La cebolla se escarcha, cerrada y pobre, escarcha de tus días y de mis noches. Hambre y cebolla, hielo negro y escarcha, grande y redonda, en la cura del hambre mi niño estaba. Con sangre de cebolla se amamantaba, pero tu sangre escarcha de azúcar, cebolla y hambre. Una mujer morena resuelta en luna, se derrama hilo a hilo sobre la cura. Ríete niño, que te traigo la luna cuando es preciso. Tu risa mía hace libre, me pone alas, soledad es mi hijita, cárcel me arranca. La espada, boca que vuela, corazón que en tus labios relampaguea. Es tu risa la espada más victoriosa. Vencedor de las flores y las alondras, rival del sol, por venir de mis huesos y de mi amor. Desperte de ser niño, nunca despiertes. Triste llevo la boca, ríete siempre, siempre en la cuna. Al octavo me ríes con cinco azares, con cinco diminutas ferocidades. Con cinco dientes, como cinco jazmines adolescentes. Frontera de los besos serán mañana, cuando en la dentadura sientas un arma, sientas un fuego. Correr dientes abajo, buscando el centro. O el anillo en la doble, luna del pecho. El triste de cebolla, tú satisfecho. No te derrumbe, no sepas lo que pasa, ni lo que ocurre. No te derrumbe, no sepas lo que pasa, ni lo que ocurre. No te derrumbe, no sepas lo que pasa, ni lo que ocurre. No te derrumbe, no sepas lo que pasa, ni lo que ocurre. No te derrumbe, no sepas lo que pasa, ni lo que ocurre. No te derrumbe, no sepas lo que pasa, ni lo que ocurre.